Para realizar cualquier acción sobre los grupos o los alumnos, debes de ir al área que corresponda. Directamente desde grupos vas a ver los grupos a los que perteneces como maestro, hemos añadido un pequeño filtro y también vas a poder seleccionar todas las filas o una en concreto para personalizar a este grupo únicamente. Ahora mismo se puede acceder a la personalización de un grupo de dos maneras, o bien seleccionando el grupo y entrando directamente a la personalización del mismo, donde se nos despliega el pop-up de personalización, o bien podemos entrar dentro del grupo, ir a la pantalla de edición y directamente desde aquí entrar a la parte de personalización. Si queremos personalizar más de un grupo a la vez, tenemos que seleccionar aquellos grupos que queramos personalizar y seleccionar la opción de arriba a la derecha, donde nos añade la parte personalización. Personalizar un grupo hace referencia a los ajustes de navegación, donde podemos incluir qué idiomas queremos que aparezcan en nuestra plataforma de esta Mile and Learn. Podemos también añadir el diseño de la navegación libre que queremos seleccionar para que nuestros alumnos tengan siempre a la vista y los ajustes de contenidos. En este caso podemos seleccionar el modo de lectura, el tipo de letra que queremos que aparezca de manera predeterminada, el nivel de dificultad también que aparezca predeterminado y por último las acciones de accesibilidad. De momento solo está el subtitulado de vídeo, pero dentro de muy poco añadiremos las que nos queda. Además, a estas acciones se pueden llegar a través de entrar dentro del grupo. En esta vista de edición encontramos los niños que pertenecen a este grupo y cuando pulsamos sobre editar, entramos a las acciones de edición y personalización del grupo. En este caso, en la información del grupo podemos cambiar el avatar, cambiarle el nombre, asignar profesores que están dentro de nuestra estructura de centro también a este grupo, ver los alumnos que están dentro de este grupo e incluso añadir o quitar los que pertenecen al mismo, sobre todo siempre guardando los cambios. Y ya entramos, como te os decía, a la última parte de personalización, de restricción de contenidos, personalización y gestión de pines.